A continuación vamos a pasar a ver más de cerca lo que sucede con la primera ley de la termodinámica, el calor es igual a la variación de la energía interna más el trabajo en todos y cada uno de los procesos que vamos a tener en nuestros ejercicios. Recuerda que son cuatro procesos, el primero un proceso isobárico, es decir a presión constante, el segundo un proceso isocórico o isométrico, es decir a volumen constante, el tercero un proceso isotérmico, es decir a temperatura constante y por último un proceso adiabático donde no existe intercambio de calor entre nuestro sistema y el medio. Antes de pasar a ver con más detalle cómo vamos a utilizar la primera ley de la termodinámica en cada uno de estos procesos, es muy pero muy importante y fundamental que aprendas a desplazarte o moverte en el siguiente gráfico. Observa, en un alto porcentaje de ejercicios de la primera ley de la termodinámica, nos encontraremos con este tipo de gráficos o quizás no nos den este gráfico, pero se tenga que construir para poder responder de forma segura el ejercicio planteado. Veamos en qué consiste este gráfico. Este gráfico contempla tres variables, ojo, tres variables. En el eje horizontal tenemos el volumen, esta vez significa volumen, medido en unidades de volumen como por ejemplo en litros o en metros cúbicos, etc. En el eje vertical siempre vamos a tener la presión, observa acá la presión. Esta presión usualmente vendrá medida, por ejemplo, en atmósferas o en pascal, etc. Y la tercera variable viene representada por estas líneas que son hipérbolas. Estas líneas destacadas en marrón claro se llaman isotermas y representan por supuesto la temperatura. Esta es la tercera variable, observa que la temperatura crece desde acá hacia allá, observa. En este sentido, hacia arriba y hacia la derecha, crece la temperatura, por ejemplo, la primera isoterma corresponde a una temperatura de 20 grados centígrados, la siguiente de 40, 60 y así sucesivamente. Lo importante es que visualices que la temperatura crece siempre hacia arriba y a la derecha. Genial, ¿por qué vamos a detallar cómo moverte en este gráfico? Porque estás acostumbrado o acostumbrada a moverte en un gráfico plano con dos variables, es decir, volumen y presión, pero de seguro habrá sido poco usual que te coloquen una tercera variable en forma de curvas, en este caso isotermas, que son exactamente hipérbolas. Ahora bien, ¿cómo vamos a representar los procesos que vamos a analizar en este gráfico? Comencemos representando brevemente el proceso isobárico, es decir, a presión constante. Como la presión es constante, la gráfica de este proceso siempre será una recta horizontal, por ejemplo, esta observa. Esta recta horizontal, pero siempre debes indicar si vas a la derecha o si vas hacia la izquierda. ¿Y qué te dejará saber si vas a la izquierda o vas a la derecha? ¿Dónde están tus condiciones de inicio y tus condiciones finales? Por ejemplo, si te digo que inicialmente se tiene una temperatura de 40 grados centígrados, esta será tu temperatura inicial, la temperatura 1. Y por supuesto, si te doy las condiciones finales, te digo por ejemplo que la temperatura final es de 60 grados centígrados, entonces este punto naranja representará la condición 2, es decir, la condición final. Y si este punto negro es la inicial y la 2 es la final, es porque te tienes que mover a la derecha, ¿correcto? Y repito, en forma horizontal, porque se está representando un proceso isobárico donde la presión 1 es igual a la presión 2, la presión es constante. Pero ojo, no siempre te tendrás que mover a la derecha, también te puedes desplazar a la izquierda. Por ejemplo, supongamos este otro proceso, mira, este otro proceso isobárico, y te indico que este proceso es isobárico, claro, pero el cambio de estado ocurre a la izquierda. ¿Qué quiere decir que ocurre a la izquierda? Que acá están las condiciones iniciales, y acá estarán las condiciones finales, pero lo más importante es que el proceso es horizontal, lo que quiere decir que es un proceso isobárico a presión constante. Y finalmente, en este proceso, cuando te moviste a la derecha, ¿qué le pasó a la temperatura? La temperatura aumentó, porque ya sabes que esta temperatura es mayor que esta, debido a que las temperaturas crecen hacia arriba y a la derecha. En cambio, en este otro proceso, ¿qué le sucedió a la temperatura cuando te moviste a la izquierda? Muy bien, la temperatura disminuyó. ¿Por qué? Porque inició con una temperatura de 40 grados centígrados, y finalizó con una temperatura de 20 grados centígrados. Se puede decir que en este proceso, nuestro sistema se enfrió, perdió calor. Mientras que en este proceso, se puede decir que nuestro sistema se calentó, ganó calor. ¡Genial! Ahora veamos lo que sucede cuando representamos en este gráfico, el segundo proceso, el proceso isocórico o isométrico, es decir, a volumen constante. Los procesos isocóricos o isométricos siempre se van a representar así, con una línea vertical, porque son a volumen constante. Por ejemplo, así, este es un proceso isocórico, o por ejemplo, este otro, observa, este otro proceso, una línea totalmente vertical, es un proceso isocórico. Vamos a suponer que el primero va hacia abajo, y este segundo que te he dibujado, va hacia arriba. Vamos a suponerlo así. Ya sabes que este sentido de las flechas, indican dónde están las condiciones iniciales. Para este proceso, acá están las condiciones iniciales, y para el segundo proceso, acá están las condiciones iniciales, ¿correcto? Y por supuesto, acá, para el primer proceso, están las condiciones finales, y acá, para este otro proceso isocórico, también están las condiciones finales. Pero acá, lo más importante, es que en ambos procesos, el volumen es constante, es decir, el volumen del estado 1, es idéntico al volumen del estado 2. Ahora bien, para que adquieras la destreza de moverte, en este tipo de gráficos, ¿qué ha pasado en este proceso, con la temperatura? ¿Qué le pasó a la temperatura? ¿Aumentó o disminuyó? Muy bien, disminuyó, porque las condiciones iniciales, eran de 60 grados, observalas acá. Y como el cambio de estado, ocurre verticalmente hacia abajo, las condiciones finales son estas. La temperatura ha disminuido. O en otras palabras, nuestro sistema se ha enfriado, perdiendo calor. Es decir, el sistema le entregó calor, al medio. ¿Y con qué signo representamos, esta situación? Así, el calor es negativo. En cambio, en este otro segundo proceso, isocórico, también a volumen constante, ¿qué ha sucedido con la temperatura? Muy bien, la temperatura ha aumentado, porque las condiciones iniciales, eran de 20 grados centígrados, y finalizó, con una temperatura, de 60 grados centígrados, ¿correcto? La temperatura, aumentó. Y si la temperatura, aumentó, podemos intuir, que nuestro sistema, ha ganado calor. Y si ha ganado calor, es porque este viene del medio, porque siempre, la transferencia de energía, en forma de calor, es entre el sistema, y el medio. Y si el medio, le ha entregado calor, a nuestro sistema, para que la temperatura, aumente, es porque ese calor, es positivo. Observa, la gran importancia, de dominar, perfectamente, este tipo de gráficos, ya que te permitirá, responder preguntas, de manera, muy, pero muy rápida, y fácil. Continuemos ahora, a reconocer, cómo vamos a representar, el proceso isotérmico. Cuando el proceso, sea isotérmico, es porque te vas a mover, sobre una isoterma, sobre alguna, de estas líneas, hiperbólicas, marrón. Por ejemplo, un proceso isotérmico, puede ser así. Por ejemplo, observa, de esta manera, este puede ser, un proceso isotérmico, o, este otro, mira, observa este otro, proceso isotérmico, así, de esta manera. Recuerda, que el sentido, de las flechas, nos permiten establecer, cuál es la condición inicial y final. Esta será la condición inicial, en este proceso, y acá, se encontrará la condición inicial, en este otro proceso, porque las flechas, están dibujadas, hacia abajo, ¿correcto? ¿Y cuál será el estado final, en ambos procesos? Acá, tenemos el estado final, y acá, tenemos, el estado final. Ahora bien, para este proceso, este que está acá, diremos, que la temperatura 1, es igual a la temperatura 2, la temperatura, ha permanecido constante, en 20 grados centígrados, por supuesto, ha variado la presión, porque acá, había una presión 1, y acá, había una presión 2, ¿correcto? Y también, ha variado el volumen, porque acá, teníamos un volumen 1, y ahora, acá, tenemos un volumen 2, pero todo, ha ocurrido, a temperatura, constante, es por ello, que este proceso, se llama, isotérmico, de la misma manera, este otro proceso, también ha ocurrido, en forma isotérmica, ¿por qué? Porque la temperatura 1, es igual, a la temperatura 2, la cual, en este caso, es de, 60 grados centígrados, genial, finalicemos, este apartado, representando, en este gráfico, el proceso, adiabático, ¿cómo será, la representación, de un proceso adiabático, en este tipo, de gráficos? Un proceso adiabático, en este tipo de gráficos, será el siguiente, por ejemplo, este, es un proceso adiabático, o, este otro, observa, este otro, también es un proceso adiabático, vamos a suponer, que este primer proceso adiabático, es hacia arriba, y este, tiene sentido, hacia abajo, por lo tanto, la condición inicial, estará aquí, y para este otro proceso, adiabático, estará acá, y las condiciones finales, serán estas, para este proceso, será acá, y para este otro proceso, será acá, ¿cuál es la característica, de los procesos adiabáticos? Que comienzan, en una isoterma, y finalizan, en otra isoterma, obteniéndose, una curva, más inclinada, que las curvas, isotermas, observa, esta curva amarilla, observa, esta otra curva, adiabática, es una curva, más inclinada, que las curvas, isotérmicas, y en el primer proceso, en este proceso rosado, ¿qué ha ocurrido, con la temperatura? La temperatura disminuido, la temperatura 1, era de 40 grados centígrados, y la temperatura final, o temperatura 2, fue de 20 grados centígrados, en este proceso, adiabático, y quizás te preguntes, pero, si no existe transferencia, de calor, es decir, entre el medio, y nuestro sistema, ¿cómo ha ocurrido, una variación, de la temperatura? Esto ha ocurrido, por lo siguiente, porque la variación, de la temperatura, no solamente depende, del intercambio de calor, entre el medio, y el sistema, recuerda que también, depende, del trabajo, en breves segundos, caerás en la cuenta, de que la variación, de la temperatura, de un sistema, no solamente, depende del calor, también depende, tal como ya te mencioné, del trabajo, realizado, bien sea, del sistema, hacia el medio, o del medio, hacia el sistema, y para ilustrarlo, con un ejemplo, recuerda nuestro cilindro pistón, este que está acá, imagina que las paredes, son adiabáticas, como un termo, un termo de agua, por ejemplo, que conserva el frío, o un termo de café, que conserva el calor, es decir, no existe, transferencia de calor, con el medio, con el ambiente, ahora bien, imagina que en nuestro cilindro pistón, tenemos acá, el pistón, por supuesto, y acá tenemos, un gas cualquiera, cuando una persona, ejerce una fuerza, sobre el pistón, este pistón, se desplazará, lógicamente, hacia abajo, comprimiendo este gas, y lógicamente, las condiciones, de este gas, cambiarán, alterando evidentemente, su volumen, y presión, y por ende, alterando también, la temperatura, la temperatura, variará, excelente, una vez, que hemos comprendido, cómo nos vamos a mover, en este gráfico, ya estamos, completamente preparados, para visualizar, la primera ley, de la termodinámica, en todos, y cada uno, de estos procesos,